Hoy, 18 de febrero del 2024, domingo, primer domingo de cuaresma. Y decimos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, librenos Señor Dios nuestro, en nombre de Patria, Filho y Espíritu Santo. Amén. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Hideo precorbeata María Semper Virgen, beato Micael Arcángelo, beato Giovanni Bautista, santos apóstoles Pedro M. Pablo, mi nombre es santes, orare pro me, a Dominum Deo Nostrum. Amén. Primer Padre nuestro, se reza por la salvación del alma del Papa, por su conversión, por su santidad, y para que vuelva a ser fiel defensor de la Santa Fe Católica Apostólica Romana. Y en todas las diócesis del mundo entero, especialmente en Maracaibo, Venezuela, se ofrezca la misa tradicional, la misa de ayer, de hoy, de siempre. Pater Noster, Cuesincelli, Santo Fichet, Turnomentum, Avenia Renuntum, Fia Bluntas Tuase, Cotinchelo, Etintera. Por la fe, la esperanza y la caridad. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum. Vene ita tui mulieribus, se vene itas frutos ventis tuyesus. Santa María, Madre, Dei, ora pro nobis pecadoribus, noc de inora, mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum. Vene ita tui mulieribus, se vene itas frutos ventis tuyesus. Santa María, Madre, Dei, ora pro nobis pecadoribus, noc de inora, mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum. Vene ita tui mulieribus, se vene itas frutos ventis tuyesus. Santa María, Madre, Dei, ora pro nobis pecadoribus, noc de inora, mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum. Vene ita tui mulieribus, se vene itas frutos ventis tuyesus. Santa María, Madre, Dei, ora pro nobis pecadoribus, noc de inora, mortis nostre. Amén. Primo misterio doloroso. Domini Nostri Jesu Christi, orationem in orto olivarum, contemplamor et dolo pre peccatis nostris pettitur. Pedimos la gracia de la constricción de nuestros pecados. Hoy, en la Santa Iglesia, la primera lectura se leyó, bueno, en el introito, dice, Me invocará el justo, y yo lo oiré, lo libraré y lo glorificaré, le daré una larga vida. El que descansa bajo la guardia del Altísimo, estará bajo la protección del Dios del cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer domingo de cuaresma, nuestro Señor Jesucristo, después de su bautismo, se preparó directamente para su vida pública y su misión por el periodo de 40 días de ayuno en el desierto que iba desde Jericó a las montañas de Judea. Preparámonos también nosotros por medio del ayuno, de la oración y de las obras de misericordia para la solemne fiesta de Pascua que estamos por vivir. Pater Noster, Cuesin Chelis, sí, Adonai por el Papa, por la conversión del Papa y de todos los sacerdotes, obispos, cardenales, para que todos vuelvan a la sagrada tradición, al magisterio, doctrina, credo, oraciones, mandamientos y sacramentos. Y en todos los rincones del mundo entero, especialmente Maracaibo, Venezuela, se abran misas tradicionales. Pater Noster, Cuesin Chelis, santa fichetur nomen tum. Avenia Reynontum, fia voluntas tuas, seco tinchelo et intera. Pater Nostrum, cotidiano da novice, divitiname de vita nostra, siquitino nos dimitibus de vitonimis nostris, en onus enducas en tentacionem, se liberanus a malo, amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus brutus ventris, tu Yesus. Santa María, Madre del Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuke dinora, Morti nostre, amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus brutus ventris, tu Yesus. Santa María, Madre del Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuke dinora, Morti nostre, amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus brutus ventris, tu Yesus. Santa María, Madre de Dios, ora pro nobis pecadoribus, nuque din hora morti nostre, amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus brutus ventis, tui Jesús. Santa María, Madre de Dios, ora pro nobis pecadoribus, nuque din hora morti nostre, amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus brutus ventis, tui Jesús. Ave María, gracia plena, domino tecum, benedicta tu mulieribus, benedicta tu minusventis, tu yeasis Santa María, Madre Dei, ora promovis pecadoribus, nuque din hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, domenus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus protospentis tuyesus. Santa María, Madre Dei, ora promovis pecadoribus, nuque din hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, domenus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus protospentis tuyesus. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedictus mulieribus, e benedictus frutus ventis tuyesus. Santa María, Madre de Grate, mate misericordia. Santa María, gratia plena, Dominus tecum, benedictus mulieribus, e benedictus frutus ventis tuyesus. Pedimos la mortificación de nuestros propios sentidos y nuestro propio cuerpo. En la primera lectura del día de hoy, primer domingo de cuaresma, se leyó la epístola segunda de Corintios 6, del 1 al 10. En esto, dice en la introducción, la cuaresma, con sus días de ayuno y sus plegarias, es el tiempo para ser aceptados ante Dios. Un tiempo de salvación. San Pablo nos exhorta a no recibir la gracia de Dios en vano. Y nos dice, hermanos, os exhortamos a que no recibís en vano la gracia de Dios, porque Él dice, te oí en el tiempo oportuno, y en el día de la salvación te ayudé. Ha llegado ahora el tiempo favorable, ha llegado el día de la salvación. No demos a nadie ocasión de escándalo, para que no sea vituperado nuestro ministerio. Antes, en todo mostremos como ministros de Dios, con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en las sediciones, en los trabajos, vigilias y ayunos. Con castidad, con ciencia y con longanimidad, con suavidad, con unción del Espíritu Santo, con caridad sincera, con palabras de verdad, con fortaleza de Dios, con las armas de la justicia y de la diestra y siniestra. En medio de las honras y deshonras, en la infamia, como en la buena fama, ya nos tengan por impostores siendo verídicos, por desconocidos, aunque muy conocidos, casi moribundos, cuando en realidad estamos vivos. Como maltratados, aunque no muertos, como tristes, estando siempre alegres, como necesitados, aunque hemos enriquecido a muchos, como que nada tenemos y todo lo poseemos. Amén. 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 Ave Maria, gracia plena, Dominos Tecum, benedicta tui munieribus, benedictus frutos ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tino ora mortis nostri, amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui munieribus, benedictus frutos ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tino ora mortis nostri, amén. Dice Adonai, por todos los sacerdotes, obispos, cardenales, arzobispos, perseguidos, enfermos y encarcelados, y por la persecución de la Santa Iglesia Católica, que estás, bueno, por la, para que pare la persecución de la Santa Iglesia Católica, por toda la conversión de todas esas personas que la persiguen y que la difaman. Y como que tengamos la paciencia y que podamos ser servidores de Dios en todo, como nos dice San Pablo, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en las sediciones, en los trabajos, vigilias y ayuno, sigamos con castidad, con conciencia, conciencia y longaminidad, con suavidad y con unción del Espíritu Santo, con una fe y caridad sincera, con palabras de verdad, con fortaleza de Dios. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui munieribus, de benedictus frutos ventris tuyes. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tin hora mortis nostramen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui munieribus, de benedictus frutos ventris tuyes. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tin hora mortis nostramen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui munieribus, de benedictus frutos ventris tuyes. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tin hora mortis nostramen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui munieribus, de benedictus frutos ventris tuyes. Santa María, Máter Tei, ora pronobis pecatoribus, nuque tin hora mortis nostre, Amen. Santa María, Máter Tei, ora pronobis pecatoribus, nuque tin hora mortis nostre, Amen. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui munieribus, et benedictus frutos ventris tuyes. Santa María, Mater Dei, ora pronobis pecatoribus, nuque tin hora mortis nostra. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui munieribus, et benedictus frutos ventris tuyes. Santa María, Mater Dei, ora pronobis pecatoribus, nuque tin hora mortis nostra. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui munieribus, et benedictus frutos ventris tui Jesucristo. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuquet in hora mortis nostramen. Gloria a Pati, en Espíritu Santo, secuter en un principio, nunes sempre, en sécula, séculorum, amén. María, Mater de gracia, Mater misericordia, tu nos haces proteger, en hora mortis os y fecha. Oh, bene Jesus, divi novi, debita nostra, sálvanos a hierno infernis, perso e lincherros, omnis ánimas, presenten eas, cua misericordia tua, máxima religia, amén. Requiem eterna, dona eis, domina. Que los perpetua lucha des. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, en vos espero. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén. Tercio misterio doloroso, domini nostri Jesucristi, espinas coronatione, contemplamor et superbia mortificator petitur. En la colecta se leyó, Oh Dios, que purificas tu iglesia por la observancia anual de la cuaresma. Concede a tu familia cristiana que lo que por la abstinencia desea obtener de ti, lo consiga con las buenas obras. También en el gradual se leyó, Dios mandó a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos, te llevarán en sus manos, no sea que tropiece tu pie en alguna piedra. Por la perseverancia en la fe, por todos los niños no nacidos, huérfanos, desamparados, sin hogar, con leucemia o con cualquier enfermedad mortal o terminal. También por todos los niños que están siendo alejados de la iglesia, simplemente por la ignorancia o por la arrogancia de sus padres, para que Dios tenga misericordia de ellos, sobre todo esos niños, como dice Adonai, que están enfermos, para que puedan recibir esos benditos sacramentos por todos los moribundos, por la conversión de todas esas madres que abortan, la conversión de todas esas personas, a esas almas que están aferradas a la sodomía, al aborto deliberado, a la eutanasia, al modernismo y al liberalismo, a la masonería y todas las personas que caminan fuera de la iglesia católica apostólica romana para que pronto se conviertan por el señor Webb, que ahorita es bautista, que ojalá y algún día pronto sea verdadero católico. Y por todos los que conocemos, hemos conocido y conoceremos, y por nuestras familias. Padre Nostra, Padre Nostra, Santa María, Madre de Dios, ora por nobles, pecadores, likes a Dios. Amén. Ave María, gratia plena, Domino, estés con venida y ¡parte y mujeres a vosotros, bendonde tú y Jesús. Santa María, Madre de Dios, ora por nobles, pecadores, lots de las uñas,place a Dios. Amén. Domino, estés con venida y ¡parte y mujeres a vosotros, bendonde tú y Jesús. Santa María, alma de él, llora por novos pecadores, no más en la muerte de nuestro. Amén. Ave María, gracia plena,osa y bendita, tu mujer y vosotros hermosos esp Kievano y tus por tus beneficios. Santa María, alma de él, llora por novos pecadores, no más en la muerte de nuestro. Amén. Ave María, gracia plena,osa y bendita, tu mujer y vosotros hemos estado enfermos en la muerte de nuestro. Amén. Santa María, Madre Dei, hora para los peñadores, tu no se espera, amén. Ave María, gratia plena, Dios Isra, bendita tu mujer y el mundo sed, con elents de lasumberajeras y tu tudores, tu Shred n supercomputer. Santa María, Madre Dei, hora para los peñadores, tu no se espera, amén. Ave María, gratia plena, Dios Isra, bendita tu mujer y el mundo sed, con elents de las Marylandiedades y tu TOEAS, cathedrales y tu tú, Jesús. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunca etinora a mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominos te con benedita, tu mulheribus, seg beneditos por tus ventres tuyentes. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunca etinora a mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominos te con benedita, tu mulheribus, seg beneditos por tus ventres tuyentes. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunca etinora a mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominos te con benedita, tu mulheribus, seg beneditos por tus ventres tuyentes. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunca etinora a mortis nostre. Amén. Gloria, Padre, Filho, Espíritu Santo. Sicutera en principio, en nuque, et sempre, in sécula, séculorum. Amén. María, Madre de Gratia, Madre de Misericordia. Tú nos haces protegi en hora mortis y vectis. Oboní Jesús, directivo. Dios en nombre de la vida nuestra, salvanos ayer en infernis, perciud en cielos, omnis, ánimos. Preser te, neas, con misericordia Tua. Máxima en viviendas. Amén. Requiem eterna, Dona, eis Domine. En luz perpetua, lucha deis. Amén. En vos confío, en vos espero. Sé la salvación del alma mía. Amén. En el cuarto misterio doloroso. Domine in osi Jesucristi, dolores de fentis crucem, ad calvarium mortem contemplamor et patienten tribulationes pettitur. En el tracto, en este primer domingo de cuaresma, se leyó del Salmo 90, del 1 al 7 y del 11 al 11. Del 11 al 16 que dice, El que descansa bajo la guarda del Altísimo morará seguro bajo la protección del Dios del cielo. dirá al Señor, tú eres mi defensa y mi refugio. Mi Dios, ¿en quién esperaré? Porque él me ha librado del lazo del cazador y de las palabras ásperas. Con sus alas te hará sombra y bajo sus plumas esperarás. Como un escudo te rodeará su verdad. No temerás espantos nocturnos, ni a la saeta que vuela por el día, ni al enemigo que anda en tinieblas, ni a los asaltos del demonio en pleno día. Caerán mil a tu lado y diez mil a tu diestra, mas a ti no se acercarán, porque mandó a sus ángeles cerca de ti, para que te guarden en todos sus caminos. Te llevarán en sus manos, no sea que tropiece tu pie en alguna piedra. Sobre el aspid y el basilisco andarás y pisotearás al león y al dragón. Por haber esperado en mí, lo libraré. Lo protegeré porque ha reconocido mi nombre. Clamará a mí y lo escucharé. Con él estoy en la tribulación. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré con una vida muy larga y lo haré ver mi salvación. Amén. Pater Noster. Vamos a ofrecerlo a este misterio por todas las personas que van a fallecer el día de hoy, por todas las personas que han fallecido el día de hoy, por todos ustedes, familia, que están aquí rezando con nosotros, ya sea la primera vez o son frecuentes, rezando con nosotros el Santo Rosario. Gracias, gracias a las 15 personas que están aquí ahorita activas, rezando el Santo Rosario con nosotros. Somos 5,000 suscriptores en este canal. Ojalá y algún día y muy pronto, todos estos 5,000 personas, recemos el Santo Rosario. Por mientras, seguimos rezando por sus almas y por su salvación. Y por todos ustedes que están aquí. Por la salvación de sus almas, sus familias, sus conocidos y por conocer. Por Leslie y su familia, Walter de Paz, Joan Salas, Adonai, Reina González, Isa González, Ángela, Ángeles. Usuario 1634, Paulin, Jaqueles. Raúl Santos, usuario 5258, que tiene una M. A Ceci, Raúl Santos, usuario 5258, que tiene una M. A Ceci, Martínez 4053. Y todos los que están aquí. Que viva Cristo Rey. Holguita, también a ti. Y a que viva Cristo Rey y viva María Santísima. Gracias a Roberto. Gracias por estar aquí. Gracias por siempre rezar con nosotros el Santo Rosario. Gracias por tomar parte de este tiempo, de este día de nuestro Señor, para rezar el Santo Rosario. Que viva Cristo Rey y Vos Nuestros, que no nos enducas en tentación. Se libera a los amables. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum. Veneíta tu y mulieribus. 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 Santa María, Madre del Dei, ora pro nobis pecadoribus. Núkel ybara mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum. Veneíta tu y mulieribus. 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 Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta, tui mulieribus, benedictus, brutus ventis, tui yesus. Santa María, Madre del Dei, ora pro nois, pecadoribus, nupe dinora, morti nostre, amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta, tui mulieribus, benedictus, brutus ventis, tui yesus. Santa María, Madre del Dei, ora pro nois, pecadoribus, nupe dinora, morti nostre, amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta, tui mulieribus, benedictus, brutus ventis, tui yesus. Santa María, Madre de Deja, llora por nosotros, pecadores, nunca de la muerte de nuestro Padre. Gloria a Padre, Filho y Espíritu Santo. Mas y putera en el principio, nunca y siempre, en el século, hasta que nos amamos. María, Madre de Grate, Madre de Misericordia. Tú nos haces protección, nunca de la muerte de nuestro Padre. Óbano de Jesús, divirti en noves de vida nuestra. Sálvanos allá en infernos, perso en el cielo, con las ánimas. Prácer tenes, que misericordia tua, máxima indigencia, amén. Requiem eterna, Donaís, Domine. Recalchen en paz. Quinto misterio doloroso. Domini nostri, Jesucristi, crucifixio et mors, contemplamur et sui ipsum dona, ad animarum redemptium petitur. Pedimos la gracia, el amor de Dios y la redención de todas las almas por la conversión del mundo entero, por la consagración de todas nuestras familias, amigos, conocidos y por conocer todos nuestros hijos, todos los niños del mundo entero, todos los matrimonios, todas las familias, de los futuros matrimonios, como el matrimonio futuro de esta Ceci, que ojalá y pronto termine en paz el tiempo y termine su catequesis para que pueda consagrarse a Dios, ese bendito matrimonio bajo la ley de Él en su iglesia católica apostólica romana, que sean santos y lleven a esos cuatro hijos a la santidad. Pater Nostra, Cuest en celi, Sant vichetur Nomen tu, avenia renuntum fia, bluntas tuas, secuetinchelo et intera. Por las almas benditas del purgatorio, para que descansen y salgan a descansar donde vive reina nuestro Señor, sobre todo las almas de los más necesitados de nuestras oraciones y de la divina misericordia de nuestro Señor. También por los enfermos que están en los hospitales, especialmente por mi tío Mario Márquez, a quien ojalá y Dios pueda rescatarle ese bendito pie y no se lo vayan a amputar. Que sea la voluntad de Dios y no la nuestra, que lo sane físicamente y espiritualmente. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui munieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesús. Santa María, amante de Dios, benedicta tui munieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesús. Santa María, amante de Dios, Hora pro nobis pecadoribus, nuque tin hora mortis nostre, Amen. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui munieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesús. Santa María, amante de Dios, Hora pro nobis pecadoribus, nuque tin hora mortis nostre, Amen. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui munieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesús. Santa María, amante de Dios, Hora pro nobis pecadoribus, nuque tin hora mortis nostre, Amen. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui munieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesús. Santa María, amante de Dios, Hora pro nobis pecadoribus, nuque tin hora mortis nostre, Amen. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedictus frutos ventris tui, Jesús. Santa María, amante de Dios, Hora pro nobis pecadoribus, nuque tin hora mortis nostre, Amen. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui munieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesús. Santa María, amante de Dios, Hora pro nobis pecadoribus, nuque tin hora mortis nostre, Amen. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedictus frutos ventris tui, Jesús. Hora pro nobis pecadoribus, nuque tin hora mortis nostre, Amen. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui munieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesús. Santa María, amante de Dios, Hora pro nobis pecadoribus, nuque tin hora mortis nostre, Amen. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui munieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesús. Santa María, amante de Dios, Hora pro nobis pecadoribus, nuque tin hora mortis nostre, Amen. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui munieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesús. Santa María, amante de Dios, Hora pro nobis pecadoribus, nuque tin hora mortis nostre, Amen. Gloria, Patria, et Filho, et Espíritu Santo, Sicutere nun principio e nunas sempre, en sécula, séculorum, Amen. María, amante de gracia, amante de misericordia, Tú nos haces proteger, nura mortis ossepeche, Pobone, Jesús, Divi-te en nobis de vita nostra, Salvanos a llen infernis, Persu din celum ones ánimos, Traserte en esco en misericordia Tua, Máxima nindigenza, Amen. Requiem eterna, dona eis Domine, 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 Recacen en paz, Amen. Hoy, primer domingo de cuaresma, Se leyó en el Evangelio según San Marcos 4, del 1 al 11. Dice la introducción, Satanás, deseando saber si el Hijo de María Santísima Era realmente el Hijo de Dios, Tentó en el desierto a nuestro Señor. El diablo procura tentarnos por el deseo lascivo de la carne, Por el orgullo de vida y por el deseo habido de los ojos o la avaricia. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser ahí tentado por el diablo. Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, el tentador le dijo, Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas Jesús le respondió y dijo, Escrito está, No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo transportó el diablo a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, que mandó a sus ángeles cerca de ti y te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie contra alguna piedra. Jesús le dijo, También está escrito, No tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo subió el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, Todo esto te daré, si posternándote me adoras. Y le dijo entonces Jesús, Vete de aquí, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo servirás. Entonces lo dejó el diablo y he aquí que los ángeles se acercaron y lo servían. Esto es palabra de Dios. Gloria, tibi, dominem. Seremos tentados al igual que nuestro Señor Jesucristo. Permanezcamos firmes en la oración y no deseemos, no demos paso al orgullo, ni a los placeres de la carne, ni tampoco a los deseos de la avaricia. No deseemos lo material. Ah, que fulanita del tal tiene lo mejor. Ah, bendito Dios, que fulanita del tal tiene la bolsa Coach o Louis Vuitton o lo que sea. Qué bueno. Tú no la tienes, dale gracias a Dios. Nosotros debemos de aspirar las riquezas de la gloria eterna, no las riquezas de este mundo. Dijo el Padre el día de hoy, Padre Simon. Dice que que no esperemos en cuaresma para nosotros cambiar y dejar el pecado. debemos de todo el año, todos los años, debemos de alejarnos del pecado. Cuaresma, no cuaresma. ¿Por qué? Porque hacemos penitencia, hacemos oración, hacemos lo que agradar a Dios completamente, que ese sea nuestro enfoque. Aún así, no llegues a hacer el ayuno por cualquier razón que sea. Haz poquitos sacrificios para agradar a Dios. Aléjate de tus amistades que te hacen tropezar. No le hace que no disfrutes ese banquete con ellos, pero sabes, sabes, o de esa fiesta, de esa parranda, como le llaman, pero sabes que estás agradando a Dios al alejarte del pecado, al alejarte de los lugares de placer, alejarte de esa cerveza, de ese alcohol, de esa droga, de esa mujer que te hace tropezar, de ese hombre que te hace tropezar. Tenemos que alejarnos, cumplir con Dios antes que con el mundo. Hijas, ¿qué más dijo el padre? ¿Alguien quiere compartir? ¿Alguien? ¿Pabli? ¿Walter? ¿Qué más? No tengan miedo. Que como nuestro Señor Jesucristo fue tentado por la misma palabra de Dios y Él siendo Dios fue tentado por Satanás y nosotros que somos criatura humana, pecadores, ¿cómo no vamos a ser más tentados? Entonces debemos de trabajar en esta cuaresma, trabajar para poder con sacrificios, con ayuno y oración para poder hacer la voluntad de Dios y no la del mundo. Como dice San Pablo, no demos a nadie ocasión de escándalo para que no seamos vituperados nuestro ministerio. Antes en todo, mostrémonos como ministros de Dios con mucha paciencia en la tribulación, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en las sediciones, en nuestros trabajos, vigilias y ayunos, con castidad, con ciencia, con longanimidad, con suavidad, con unción del Espíritu Santo, con caridad sincera, con palabras de verdad, con fortaleza de Dios, con las armas de la justicia a la diestra y a la siniestra, en medio de honras y deshonras, en la infamia como en la buena fama. Y fíjense, esto que sigue es lo que nos tienen. A todos los que seguimos en la misa tradicional, nos dicen que somos retrógadas, que somos antiguos, que eso ya está del pasado, que la misa tradicional ya pasó de moda, que ahora es el nuevo orden y que la batería, los danzas y todo eso es lo mejor. No. Fíjense lo que dice San Pablo. Casi Dice Ya nos tengan por impostores siendo verídicos, por desconocidos aunque muy conocidos, casi moribundos cuando en realidad estamos vivos, como maltratados aunque no muertos, como tristes estando siempre alegres. ¿Por qué nos dicen tristes? Nada, pues estos amargados. Oyes, pero por dentro tienes ese gozo y esa conciencia tranquila que estás haciendo lo correcto con Dios. Como necesitados aunque hemos enriquecido a muchos, como que nada tenemos cuando todo lo poseemos. No podemos tener nada físico, no podremos a lo mejor a veces tener una propia casa, los lujos que otras personas tienen, estas buenas ganancias que tienen bendito sea Dios por ello, pero nosotros somos, nos tienen como pobres, pero en verdad como que nada tenemos, pero en verdad todo lo poseemos cuando todo estamos a los pies de Cristo nuestro Señor. Cuando tú en verdad recibes los sacramentos, eres frecuente de los sacramentos, tienes la oración, estás en la sagrada doctrina, en el magisterio, en el credo, mandamientos, oraciones, sacramentos, el mundo puede pasar, pero tú estás feliz, tienes esa paz, tienes ese corazón lleno de gozo en Dios tu salvador, eres como esa sierva que se empapa a través de los sacramentos, de las gracias que nuestro Señor nos da en esos sacramentos. Entonces, no dejes de ser verdadero católico, no dejes de volver a la misa tradicional, vuelve a la misa tradicional, a la misa de ayer y de siempre y sigue frecuente en la confesión, confesándote mínimo cada dos semanas o mínimo en, bueno, cada dos semanas o en cuanto tengas pecado mortal, no esperes. Con esto nos dejamos y vamos a rezar la salve Regina, San Miguel Arcángel y con esto nos vamos a despedir el día de hoy. Que tengan un santo domingo. Salve Regina, Mater Misericordia, Vida Dulce Espes Nostra Sabe, A ti clamamos Exulis Fili Heaven, A ti suspiramos Rementes Eflentes In El Lágrima Vale, Ea Ergo Abogada Nostra Y los Tuos Misericordes Oculos Anos Converten E Jesum Benedictum Frutum Ventris Tui Novis Pos Auxilium Ostende O Clemen O Pia O Dulce Virgo María Ora Pronobis Santa Dei Genitis Amén Hasta Miguel Arcángel Rezamos Santo Micael Arcángel Deféndenos en Contranicuitia Nincidas Diabili Estopresirium Imperiti Elideus Tupleges De Precámon Tuque Príncipe Milicha Celestis Satana Malios Espíritus Malignos Cui Perditionen Animaron Pervagantum Emundo Divina Virtude En Inferno Detrude Amén Amén San Lucas nos dice en el capítulo 18-7 Acaso Dios no nos hará justicia a sus elegidos y claman de día y de noche mientras él deja que espere yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto pero cuando venga el hijo del hombre encontrará fe sobre la tierra dulce madre no te alejes tuviste a nosotros una parte ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre antes de retirarme me acabo de acordar de algo más que nos dijo el padre dijo así como nuestro señor jesucristo tiene sus ángeles así el mismo nos deja sus ángeles a sus arcángeles para cuidarnos para asesorarnos para protegernos para librarnos para combatir contra los principados y demonios así aunque un a un solo un solo demonio venga a tentarte a ti dios mismo con sus gracias pide esas gracias sigue afirmado aferrado a la doctrina a los sacramentos para que dios sobreabunde esas gracias y dice si el demonio manda un ángel del mal o sea un ángel caído viene y te tienta o sea el demonio viene y te tienta cree cree y confía y pide la asistencia de los ángeles que dios mandará legiones para defenderte eso no lo tengas por duda dios siempre con sus ángeles tu ángel de la guarda sus santos siempre están aquí para orar por nosotros defendernos en todo así es que no temas no temas y sigue adelante la verdadera doctrina de nuestro señor jesucristo bendito y alabado ser santísimo sacramento el altar y la inmaculada concepción de maría santísima que es madre de dios señora y abogada nuestra concebida sin pecado original en el primer instante de su ser amén alabado y adorado sea el santísimo sacramento sacramento el altar y ante él todo a rodillas se doble alabado y adorado sea el santísimo sacramento el altar y ante él todo a rodillas se doble en el cielo en la tierra y en todo lugar ave maría purísima cristos vinces cristos reinat cristos imperiat cristos vinces cristos reinat cristos imperiat que pasen bendecida noche muchísimas gracias por estar aquí viva cristo rey viva maría santísima hermanos de dios encomendamos nuestra alma esta noche hasta mañana si así Dios lo quiere recuerden que rezamos a las 7 hora central todos los días a veces muchas veces tenemos que por X razón tenemos que rezar poquitos minutos antes o después pero aquí estamos viva cristo rey y viva maría santísima